Hola nuevamente, siempre quiero aprender un poquito más y por tal motivo sigo buscando esa mentada regla de los 30, 40, 50, 60 y hasta 80 me mencionó alguien. Encontré este instructivo de American Standard en donde por ningún lado encuentro esa dichosa regla, solo da sugerencias de subcooling, en el caso de American Standard en los instructivos de carrier da opción de cargar o la sugerencia de cargar por subcooling, enfriamiento o superheat, que es el calentamiento y por más que le busco no aparece nada parecido. También considero que si mezclan o si están usando grados celsius o centígrados deberían estar usando pascales, kilopascales, sin embargo de grados celsius lo convierten a pies por pulgada cuadrada, psi, eso es algo que no checa, que no corresponde porque debe de ser manzanas con manzanas, naranjas con naranjas. Los grados Fahrenheit se usan con psi, los grados centígrados se usan con pascales. Para probar eso aquí tengo este termómetro, estoy checando en grados centígrados para probar que no es cierto esa regla, estamos a 26 grados centígrados y alguien dijo que 80 había que agregarle por la baja, por la línea de baja, entonces serían 80 más 26 grados serían 106. Sin embargo no tengo 106, tengo 121 libras de presión, o 121 psi. Lo que busco aquí esta unidad no tiene válvula de expansión, tiene pistón, entonces busco el calentamiento, el superheat, que es lo que me interesa, que sugiere, o de acuerdo a los datos que tengo que saque, necesito un superheat de 15, 15 grados de diferencia, con un más menos de 3 grados, entonces me debe de quedar entre, si son menos, me debe de quedar con 12 grados de calentamiento, o 15 exactos, o 3 grados por encima, que serían 18. Entonces, pero aquí el punto es nuevamente mostrarles que si tuviera 106 libras de presión, esta unidad estaría muy baja de refrigerante. También esto del superheat y el subcooling, que es la manera más correcta, más adecuada de cargar, pues no la he inventado yo, no es nuevo, esto ya es viejo de tiempo. Aquí, por ejemplo, les puedo mostrar estas calculadoras, que las tengo ya de hace muchos años, ya no las uso, pero aún las cargo conmigo en mi herramienta, por si alguna razón no puedo hacer el cálculo con los otros utensilios, con el manómetro digital, con la aplicación que cargo con los teléfonos, bueno cargo dos aplicaciones, les muestro una vez, aún conservo estas tablitas, que puedo usarlas, antes las regalaban en las tiendas de material de aire acondicionado, tanto para refrigerante 22, como para 410, y por el reverso, está la opción de calentamiento, y aquí el que les estoy mostrando es para el enfriamiento, el subcooling. No es cierto, aquí es superheat, les estoy enseñando superheat, es el calentamiento. Después también me mencionaban que el amperaje, que si con muy cargado está correcto el amperaje, que cuánto jala, bueno. Aquí también tuve la oportunidad de mostrarles en esta unidad, el motor jala 0.5, la unidad debe de jalar 13.6, me parece. Bueno, eso es lo que debe jalar la unidad, sin embargo ahorita está jalando 9.5 amperes. El motor jala 0.5, pero debe estar jalando aproximadamente 2, 3 amperes, por mucho, 0.3 amperes. El resto van a ser 9.2, 9.3 del compresor. Si llegara a tener una presión demasiado alta, el amperaje va a subir, ya que eso es lo que manda el consumo alto o bajo del compresor. Bueno, esto es todo por el momento, espero, ya no voy a mencionar esta regla, ya que para mí no funciona, y me despido. Hasta la próxima. Gracias.